Y en ese momento, Fuma desearía tener alguna habilidad escapada. Mira, como diga planos, Felicia se le tira encima, así de claro. No tenéis vergüenza. ¿Por qué tengo que contestar yo? A ver. No me gustan. ¿Por qué de hablar? Primera de todo, ¿por qué hablo? A ver. A ver. Grandes como de grandes. Porque si es como Siranui, prefiero pequeños. Pero pequeños como de pequeños. Porque si son como los de Felicia, eso no es tetas. Tiene más tetas un señor gordo random por la calle. Mira, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¿Qué voy a coger? A tomar por culo. Pechos grandes. No me digáis nada en el comentario, ¿vale? He puesto grande porque pequeño, lo de Yukikaze es pasarse. Si la diferenciación sería entre los pechos de Noa y los pechos de Sakura, voy a los pechos de Noa. Pero claro, me estás poniendo los pechos de Yukikaze, que es una tabla de planchar. O los pechos de... La más grande que los tenía ahí es Sakura. Pues... Supongo que es Sakura. También digo que en la realidad, si fuera mi respuesta, habría dicho medianos. Un tamaño normal. No ubres de vaca. ¿Por qué? Mis ojos se fijaron en el pecho de Rinko y Sakura esta vez. Eso será un bueno. A ver, digo una cosa, los de Koharu son más pequeños, pechos pequeños, sentí que estaba en peligro, así que no me atreví a decirlo en voz alta, pero en mi cabeza estaba diciendo pechos pequeños. ¿En serio me enfocas los de Felicia? ¿En serio me enfocas los de Felicia? Ah, vale. Es más plana Yukikaze.